Hola amigos de YouTube, bueno pues en este video vamos a poder apreciar en su mayor esplendor el sistema fotovoltaico con el que cuento Acá está una batería que en este caso no es de ciclo profundo porque son bastante costosas, sin embargo con esta pues también nos puede funcionar perfectamente Acá tengo un consumo que vamos a probar con el pequeño inversor que tenemos de 100W que a continuación les voy a presentar Bueno, acá tenemos lo que es el regulador, el cual nos indica que en efecto hay energía solar que la batería está bien cargada y acá al presionar vamos a tener la opción de poner alguna carga Vemos que el voltaje está en 14-15V con la carga del panel en este momento y la batería y vamos a ponerle este bombillo para ver pues efectivamente el voltaje Vemos que enciende perfectamente, acá se ven las características de la bombilla Este inversor como les mencionaba, un Black & Decker de 100W Y sin problema también lo podemos usar por ejemplo para el móvil del internet y diferentes funciones como tal El panel es de aproximadamente 500W y aprovecha directamente la radiación del sol para generar la electricidad necesaria en este caso para cargar la batería Ahí lo vemos operando perfectamente, también podríamos conectar diferentes cargas Tanto a 12V como a 110V, inclusive con un inversor un poco más grande podemos hacer funcionar un taladro o elementos que requieran mayor amperaje, mayor corriente y voltaje Muchas gracias